Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Frito. Yo soy Clary y como todos los fines de semana te voy a estar acompañando en un nuevo resumen semanal con las noticias más importantes, más destacadas del K-Pop. Como siempre te decimos, si entras a www.airedesandafep.com.ar podés leer todas estas noticias y muchas más. Comenzamos la semana con una noticia que sorprendió a más de uno porque Dispatch, el medio de Corea del Sur, informó que Lee Min-ho, el actor súper reconocido mundialmente y la ex miembro de Momoland, Yeonwoo, estaban en una relación. Sin embargo, momentos después de que saliera esta información, MYM, la agencia a cargo del actor, habló y desmintió todo. Según explicaron, es mentira que estén en una relación y aclararon que son solo conocidos. Ciel está en un momento increíble. Recientemente la ex líder de 21 lanzó Spicy, su nueva canción, que ocupó los primeros lugares de iTunes de varios países, incluyendo a la Argentina. Y luego de esto, se confirmó que Ciel firmó contrato con una agencia británica a cargo de grandes artistas internacionales, incluyendo Beyoncé, Dua Lipa, Adele, Duran Duran y muchos más. Varios artistas regresarán con nueva música, incluyendo a Mamamoo, que lanzará un nuevo álbum recopilatorio. Recientemente, RBW, la agencia a cargo de las chicas, anunció que están preparando un nuevo material que contendrá algunas versiones nuevas de canciones pasadas y también una canción inédita. Por otro lado, Hiana y Dawn, la pareja más famosa del K-pop, está a nada de lanzar un nuevo álbum en conjunto y comenzaron a lanzar algunos teasers para mostrarle a sus fanáticos lo que está por venir. Lo nuevo de Hiana y Dawn será lanzado el próximo 9 de septiembre a las 6 p.m. hora coreana, 6 a.m. en Argentina. Además, los chicos de Monsta X se están preparando para lanzar un nuevo álbum completamente en inglés. Este 1 de septiembre, las redes sociales oficiales de Monsta X anunciaron que el nuevo sencillo que lanzarán se llamará One Day y estará disponible a partir del 10 de septiembre. Lisa está a nada de debutar como solista con la Lisa que está rompiendo récords, ya que superó los 700.000 pedidos anticipados en solo 4 días y se convirtió en el álbum de una solista femenina de K-pop en lograr la mayor cantidad de pedidos anticipados. De esta manera, la Lisa superó a Air de Rosy, que alcanzó más de 500.000 reservas el día anterior al lanzamiento del álbum en físico. Y saliendo un poquito de lo que es el K-pop y centrándonos en el cine coreano, si sos de Argentina no te podés perder la octava edición de Han Cine. Como todos los años, el Centro Cultural Coreano de Argentina organiza el tan esperado festival de cine que cuenta con las películas más destacadas del país asiático. Este año, los fanáticos argentinos podrán disfrutar de 13 películas exclusivas desde el 6 al 26 de septiembre a través de la plataforma Cine Art Play. Y hasta aquí el resumen de hoy. Espero que te hayan gustado. No te olvides de entrar a www.airedesantafe.com.ar para leer todas estas notas completas y muchas más. Además, recordad que podés seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos subiendo día tras día las noticias más importantes. En Facebook, Twitter, Instagram y TikTok nos encontrás como K-pop Frito. También, suscríbete si querés más contenido de K-pop, dale me gusta y compartilo con tus amigos. Nosotros nos vemos en otro video de K-pop Frito. Bye!